No existen límites para alcanzar tus sueños, para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos. No existen límites para imaginar, para inspirar las transformaciones que el mundo necesita. Ningún reto es imposible. Desafíate. Innova. Crea. Transforma. Postgrados. Universidad de la Frontera. Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie. Siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Una destacada selección de música instrumental, barroca, piano, grandes compositores y conciertos de los siglos 20 y 21. Es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en UFRO Clásica. Nos sintonizas a través de UFRO Medios.cl UFRO Clásica, las 24 horas del día, acompañándote. Hola, soy Roberto Neira Burto, y junto al Consejo Municipal te quiero invitar. Porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro, limpio y justo, no compres en el comercio ambulante ilegal. Evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa. Hazle un favor a tu ciudad. No apoyes la venta informal. Temuco, municipio ciudadano. Cuando quieras participar, WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Deportes de Muco se encuentra en su proceso preparativo para enfrentar a Santiago Wanders en el estadio Germán Becker por la fecha catorce de la cena. El coordinador nacional de la unidad de ejercicio y deporte adaptado de Teletón dialoga sobre el desarrollo del deporte paralímpico y los juegos zonales, campeones sin límites. La rama femenina de Deportes de Muco convocó a pruebas masivas para armar el equipo, para disputar lo que será el torneo del ascenso, el cual comenzará en el mes de junio, tras ser aprobada a las bases el día de ayer en el Consejo de Presidentes. El club Rucamanque se prepara para sus próximos desafíos en la ciudad de Cúrico. Además, la nominación de uno de sus jugadores para la selección chilena, M18. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Tenis, NBA y mucho más en una nueva edición de Ufrodeportes que ya comienza. Ufrodeportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufodeportes, ya estamos en vivo en directo, 14 con 07 para esta jornada de día, perdón, de día miércoles 23 de mayo con mucho deporte el día de hoy, ayer con partidos de Libertadores y de Sudamericana, hoy también hay Libertadores Sudamericana y Mundial Sub-20 que lo está dando directo y bien, entre otras cosas hay un partido de Premier, más allá que ya esté definida con el campeón, pero juega el Brighton, con el Manchester City, así que hay un partido de Premier, entre otras cosas, hoy no hay NBA porque ya no se está jugando la final del Oeste, la ganó Denver 4-0, pero anoche, anoche sí hubo novedades porque Miami no pudo cerrar la serie y perdió frente a Boston, Boston que apareció como el equipo que todos veíamos y que ganó con propiedad el cuarto duelo, así que están 3-1 arriba el equipo de Florida y el quinto duelo se va a jugar el día de mañana, jueves, en Boston, ¿será posible que los Celtics hagan la gracia? 3-0, estando un equipo arriba en la NBA, en cualquiera de las series de eliminación, el resultado es 150-0, nunca un equipo ha logrado revertir un 3-0, ¿serán los Boston Celtics este año? Gustavo Garrido, buenas tardes, lo veo abrigado, Fabián, sí, Francisco, también un saludo para ti, sí, abrigado, con bastante frío el día de hoy, los cambios de temperatura igual afectan, y bueno, respecto a lo que mencionaba Fabián, de todos estos eventos deportivos que se están desarrollando, me llamó algo la atención porque ayer igual estaba viendo el partido de Argentina con Guatemala en el Mundial Sub-20, el estado de la cancha Santiago del Estero, del estadio Santiago del Estero, mala, mala, igual que el otro estadio que se está utilizando, se está utilizando el de Mendoza, el de San Juan, el de Mendoza que es el de Malvinas Argentinas, donde hace de local Godoy Cruz, pero que es el estadio central de Mendoza, pero que no es el estadio de Godoy Cruz. Tuvieron que tapar en el marcador donde aparece la bandera, o sea, no la bandera argentina, lo que está al costado que habla de la reivindicación de las Malvinas. Y el estadio único de La Plata también, que a ese estadio le cuesta mucho que llegue Luz, y a ese está en estado... ¿Que llegue Luz? Sí, del sol obviamente, porque la cubierta es muy grande. ¿Utilizan esos artefactos que...? Tuviste la fortuna de vivir tú en La Plata, Gustavo, así que conociste bien ese estadio. Yo también fui a un partido una vez en un verano, a un partido de estudiantes de La Plata con Independiente del Valle. Es un estadio precioso en todo caso, y que tiene una tecnología de alto nivel. Y el de Mendoza también es un estadio lindo, pero que es un estadio bastante más abierto. El de Santiago del Estero no lo conozco. Y el de San Juan tampoco, pero nuestro amigo Patricio Cártez sí lo conoció. Recuerdo que me contó que estuvo en un invierno allí para los partidos de la Copa América del 2011. Y que hacía un frío, pero tremendo. Frío cordillerano ahí en San Juan, que es muy cerca de Mendoza. Pancho, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Compañeros, está jugando en Plaza Amador de Panamá, Ezequiel Palomeque. Porque usted lo preguntaba fuera de micrófono. ¿Plaza Amador? Sí, de Panamá. Plaza Amador. Plaza Amador de Panamá. O sea, un equipo ad hoc a él, ¿no? Sí, sí. A propósito de que ayer jugó Harold Cummings en Monagas. Feliz Día del Completo para ustedes. Para todos ustedes. Se celebró el Día del Completo hoy día. A propósito de comida. A ver, a ver, a ver, pero un momentito. ¿Qué te refieres con eso? No, que lo saludo también. A ustedes les gustan los completos, me imagino, ¿no? Sí, pero no por eso me voy a... No me creo un completo. No, pero lo saludo por el Día del Completo. A propósito de Amador. A propósito de completo, Francisco Hermosilla. Misceláneo. Claro, no. Nada como un buen completo para un Día del Miércoles. ¿Italiano o completo? Palta Mayo. Palta Mayo. Ah, de veras, que a ti no te gusta el tomate, sí. Me gusta el as. ¿Cuál? El as. Con carne. No es la vivenza, viene con carne. Sí. Con queso igual. Sí, yo igual he entrado a innovar en los completos, por ejemplo, con queso. Un brasileño es palta Mayo y queso, por ejemplo. Rigo. Un brasileño le gusta a usted, ah, mire, ah. Muy bien. A propósito de la conversación que teníamos con Morales antes. Es que Morales dice muchas cosas, entonces, ya estoy... No me sitúo en lo que dijo Morales. El completo chileno es la... Ah, no, en italiano. No, no, no. El chileno es la vianesa, ¿no es cierto? Con tomate, con chucrut y salsa americana. Sí. Ese es como el más clásico. A mí me gusta el italiano, palta tomate Mayo. Sí, también. Sí, está bueno, completo. A propósito de comida, el pastel de choclo fue nombrado como el mejor guiso del mundo. Sí, un pastel de choclo. ¿Según quién? Según. Incomprobable. No, sí, está comprobable. Es que cuando ustedes todavía no habían nacido, yo me eduqué en la época en que nosotros nos decían que la bandera chilena y el himno chileno eran los más hermosos del mundo. Ahora, según quién, según nosotros mismos, entonces, era bien discutible, digamos, la elección. Pero nadie puede negar que un pastel de choclo es rico. Ah, un pastel de choclo así, sin pasas. Sin pasas. Sin pasas, sin pasas, en todo caso. Ya, Pancho, vamos con el deporte. Tenis, ¿hay buenas o malas? Buenas y malas. Ya. Partamos por las malas. Lamentablemente, Cristian Garín no va a poder disputar Roland Garros, producto de una fractura en una costilla, que fue precisamente lo que le impidió continuar en el ATP 1000 de Roma. En aquella ocasión se tuvo que retirar el chileno y ya es sabido que producto de esa fractura no va a poder disputar Roland Garros. Y hay que estar a la espera si es que pueda disputar o no tanto el inicio de la temporada en pasto como, bueno, el principal Grand Slam, que es Wimbledon. Eso es respecto de Cristian Garín. Respecto de Tomás Barrios, cayó el día de hoy, al mediodía, precisamente por la quali de Roland Garros en, lo tengo por acá, aquí está. Cayó en dos sets ante el brasileño Félix Meligeni por 6-3 y 6-3 y con ellos se despide en la segunda ronda de la quali, solamente va a sumar ocho puntos que no le permite subir mucho en el ranking. Y ahora, respecto de las buenas noticias. Este Félix Meligeni, el brasilero, era o es pariente de Fernando Meligeni, era el anterior tenista brasilero, te recuerdas en la época de Guga Courten. No lo sé. No lo sé, le dejo el encargo entonces. Respecto de Alejandro David, la hora de la mañana ganó también por la quali de Roland Garros, pasó a la ronda final de aquello, tragan a las 7-6 y 7-6 a Borna Goyo y 103 del mundo, de hecho era el tercer sembrado el croate y le ganó en dos tiebreak a Alejandro Tevilo y ahora recién tenía que jugar por la segunda ronda del ATP 250 Ginebra Nicolás Yarri y ganó por Walkover, debido a la no presentación precisamente del neerlandés Griex porque le va a permitir pasar de ronda allá a los cuartos de final. Sí, a propósito de lo que hizo Barrios hoy día, hace un rato en realidad, bajo el nivel muy errático el día de hoy el chileno que le impide la posibilidad de seguir avanzando en la quali de Roland Garros, lo de Garín, él decía en esta especie de comunicado que publicó a través de redes sociales que era el torneo que más le gustaba jugar a Roland Garros. Especie de comunicado, sí. Defíneme eso, por favor. Una historia más informal, sí, en Instagram. Está bien, bueno. Y bueno, era el torneo que más le gustaba jugar en el circuito, el Arcee también defendía bastantes puntos y por lo tanto va a salir del top 125, va a descender bastante en el ranking y por el lado de Tavilo ya en tercera ronda de la quali tendrá que enfrentar a Andrea Babasori, el italiano 148 del ranking ATP para acompañar a Nicolás Yarri en el cuadro principal de Roland Garros. Ya estamos en contacto, Israel, nos dices. ¿Con quién estamos? Muy bien, ya estamos en contacto como todos los días miércoles, ¿no? Deporte paralímpico en Ufro Deportes y por supuesto que a esta hora estamos, no con el profesor Padilla, después lo vamos a escuchar, pero sí junto con el coordinador nacional de la unidad de ejercicio y deporte adaptado de Teletón Chile, Cristian Cherif, quien nos va a contar sobre el desarrollo del deporte adaptado y de los Juegos Zonales Campeones Sin Límites. Cristian, ¿cómo le van? Buenas tardes. Ufro Deportes les saluda. Hola, buenas tardes a todo el panel. Primero que todo quiero darle las gracias por este espacio y también por todo el apoyo que siempre nos ha dicho David que ustedes le han prestado para comunicar lo que es el deporte adaptado y paralímpico y la labor que se hace allá en la región por medio de Teletón. Así que muchas gracias primero que todo por el apoyo constante que nos entrega. No, las gracias a ustedes. Cristian hace ya varios años junto con el profe Padilla, con quien además hemos construido una hermosa amistad. Todo el panel forma parte de la familia de Ufro Deportes, así que ha sido un honor y qué bueno además que podamos seguir adelante con este espacio y estar permanentemente en trabajo con ustedes. Primera pregunta, Cristian. Hoy día, ¿qué es lo que se está denominando más? ¿Deporte paralímpico o en este caso este concepto, deporte adaptado? Mira, nosotros como Teletón estamos trabajando mucho en lo que es el deporte adaptado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que estamos haciendo? Finalmente el deporte adaptado es la etapa de formación, ¿cierto? De nuestros futuros deportistas, para que en este andar de alto esfuerzo lleguen, ¿cierto? Después de todos sus esfuerzos ya ser deportistas paralímpicos, que lo denominamos como la parte más de alta competencia. Así que nosotros estamos haciendo esa separación. Como Teletón le damos mucho énfasis al deporte adaptado, pero obviamente, como tenemos tantos niños y jóvenes practicando, derivamos al deporte paralímpico, que en el fondo ya es el deporte de competencia y alto rendimiento. Cristian, buenas tardes. ¿Cuál es el rol específico que cumple usted como coordinador nacional del deporte adaptado? ¿En qué se desempeña específicamente y sus funciones? Bueno, en nosotros, mi rol corresponde a dar todos los lineamientos, ¿cierto? En base a los diferentes tipos de atención que tenemos que dar en todos los programas de la unidad de deporte. Ya sean los programas de inclusión escolar, los programas deportivos, los programas de actividad física, etc. Entonces, hay que entregar todos estos lineamientos en la parte terapéutica, ¿cierto? De atención hacia nuestros usuarios. Y también todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, de poder buscar recursos, ¿cierto? Para que podamos desarrollar el deporte en las diferentes regiones. En este caso, con esta oportunidad que amaduró en Temuco de campeones sin límites. Cristian, buenas tardes. Y antes de entrar, por supuesto, en lo que significa el contacto también y la realización de los juegos zonales, no sé si tiene alguna claridad también sobre de qué manera se va a involucrar Teletón con la realización de los juegos para Panamericanos acá en Chile. ¿Va a existir una suerte de convenio, de alianza para lo que es, todo lo que implica realizar los juegos? Mire, antes de eso le quería contar que del 2 al 12 de junio van a ser los juegos para Panamericanos juveniles, que van usuarios de 14 o deportistas de 14 a 20 años. La delegación chilena, esto va a ser en Bogotá. La delegación chilena está compuesta por 74 deportistas. Y de esos, 60 son de Teletón, de las diferentes partes del país. Y también hay usuarios que son de Teletón de la región de la Araucanía. Esa es una primera parte. Entonces, ahora lo que viene es Santiago 2023, nosotros ya estamos en conversaciones con los organizadores para ver de qué manera podemos ser partícipes, porque también un número importante de estos deportistas son, o en algún momento de su realización, fueron parte de la Teletón. Así que estamos en conversaciones. Todavía no está nada concreto, pero sí o sí vamos a ser parte de los juegos para Panamericanos. Cristian, respecto a los juegos zonales, ¿cuál es el criterio justamente para dividir al país y más o menos explicarnos cómo se van a desarrollar? Bueno, primero que todo, son cuatro zonales. El primero fue ahora en Santiago, el segundo ahora en Temuco, el tercero en Coquimbo y el cuarto en Antofagasta. Estas sedes fueron eligidas no al azar, sino que, en este caso Temuco, es una de las unidades de deporte que mejor trabaja a nivel nacional. ¿Cierto? Ustedes conocen al profesor Padilla, entonces él constantemente sacando adelante el deporte adaptado y paralímpica. Entonces, esta sede fue seleccionada producto del gran trabajo que se está haciendo en la ciudad de Temuco, Teletón y todos los actores que colaboran, ustedes también, ¿cierto?, como medio de comunicación. El objetivo principal de este zonal es que desarrollar dos áreas de trabajo. La primera es que niños y niñas que nunca han tenido la posibilidad de competir lo realicen en este zonal y el segundo foco es también la parte del deporte paralímpico donde los deportistas más destacados de las diferentes Teletones también puedan participar en este evento. Entonces, estamos súper contentos porque va a participar la Teletón de Puerto Montt, Aysen, Valdivia y obviamente el local Temuco. Vamos a movilizar más de 100 usuarios, niños y jóvenes, de los 12 a los 24 años. Entonces, esto es algo nuevo, ¿cierto?, se habían hecho eventos, pero siempre habían sido centralizados en Santiago y lo que buscamos con esto es que también otras regiones del país conozcan aún más todo el trabajo que se hace en el deporte en Teletón y qué mejor ser el que Temuco, que es una de las ciudades que mejor trabaja ahí con el apoyo del profesor Padilla. Cristian, ¿me puedes repetir el nombre exacto del evento que se va a desarrollar en Bogotá? Para Panamericano Juvenil, Bogotá 2023. Muy bien. Juvenil. Esto, perdón. Sí, juvenil. Sí. En el fondo esto tiene la misma dimensión de los para Panamericanos de Santiago 2023, la diferencia que es juveniles, deportistas de 14 a los 21 años. Se tiene ya más o menos ya claro cuántos van a ser los deportistas en el ámbito para Panamericanos que van a participar de Santiago 2023. No, todavía no se sabe porque si bien ya hay algunos clasificados, pero el Comité Paralímpico de Chile recién en el mes de agosto, septiembre, lidera ya con exactitud la cantidad de deportistas. Hoy día se tiene como un acercamiento, pero no se puede confirmar 100% por un tema que son las fechas que maneja el Comité Paralímpico Internacional. Recordemos que los Juegos Panamericanos de Santiago 23 se van a realizar desde el viernes 20 de octubre al domingo 5 de noviembre. Una vez que terminan los Panamericanos, comienzan, Cristian, los para Panamericanos. Exacto. Exactamente. Del 17, si la memoria no me falla, al 26 de noviembre. Ok. O sea, hay una semana allí de descanso. Sí, exactamente. Y después comienzan los para Panamericanos. Una semana de descanso, a diferencia de lo que ocurre con el fútbol chileno, que hay como dos meses de descanso en el verano y en el invierno. Una cuestión increíble. Exacto. Sí, para nosotros estos campeones sin límites es un sueño hecho realidad para todas las personas que somos parte de la unidad de deporte. Porque tuvimos que golpear hartas puertas, ¿cierto? Para buscar el apoyo. Creyeron en nuestro proyecto, entonces estamos súper felices porque primera vez que un evento de esta magnitud por medio del deporte se va a realizar en Chile para usuarios y jóvenes de teletón y a nivel nacional vamos a movilizar más de 400 niños y jóvenes, más sus familias. Así que estamos súper contentos porque finalmente nuestro foco principal es que más niños con discapacidad practiquen deporte. Pero por resultado aparecen los deportistas paralímpicos. Entonces para nosotros esto es, nosotros estamos catalogando comunidad de deporte y como teletón como el semillero de los futuros deportistas paralímpicos de nuestro país. Cristian, lo que significa el elemento logístico también, ¿dónde se van a realizar los juegos? O sea, es acá en Temuco, pero específicamente dónde, cuáles van a ser los deportes a realizar y también, usted lo decía, es una cantidad importante, no solamente deportistas sino que también sus familias. Exacto. ¿Cómo se va a poder, en cuanto a la capacidad para poder albergar, tanto las familias como los deportistas? Sí, bueno, y agradecer al profesor Padilla y también a la empresa Macromarketing, que es una productora que nos está colaborando con todo esto, ¿cierto? Bueno, y a Ripley, perdón que aproveche este espacio de que es finalmente la empresa que nos está financiando. Esto va a ser del 1 al 3 de junio. Ya los deportes que se van a realizar van a ser natación, tenis de mesa y básquetbol en silla de rueda 3x3. Ustedes me pueden ayudar, pero es en el complejo Bernedo, usted ahí se me ayuda. Rufino Bernedo. Exactamente, que el nombre me complica, disculpe ahí la ignorancia, exactamente. Entonces, también son convenios que tenemos con la unidad de deporte representada por el profesor Padilla, que son instalaciones que nos facilitan de manera gratuita. Entonces, también aprovechamos de agradecer a todos los tratamientos públicos y privados que nos están dando esta oportunidad. Muchos de estos niños que van a participar, como les decía, tienen una carrera deportiva, pero también hay muchos que es primera vez que van a viajar y van a salir de sus ciudades, primera vez que van a tener la oportunidad de competir, primera vez que van a tener la oportunidad de quedarse en un hotel, primera vez que van a sentirse deportistas. Entonces, nuestro foco principal es la participación y que por medio del deporte nos podamos incluir socialmente. Yo les pido disculpas un poco que me alargue, pero de verdad ese es nuestro foco principal. No te preocupes, Cristian, y la idea también es siempre poder estar difundiendo esto, así que vamos a estar atentos a Cantemuco, por supuesto, con todo lo que ocurre. Y desde ya vamos a estar informando en aquellos días. Te mandamos un abrazo grande, Cristian, porque también vamos a escuchar después, ya cuando terminemos la entrevista contigo, vamos a escuchar al profe Padilla. Así que un abrazo grande, Cristian. Y por favor, ¿no? Ufro Deportes también es la casa del deporte paralímpico. Sí, no, se lo agradezco de verdad, David. Y con esto termino, porque David, acá todo lo que es nuestra plaza mayor de Teletón, tiene conocimiento del gran apoyo que ustedes dan. De hecho, y perdón que me alargue, pero es algo único en Chile. No hay otra radio en Chile que esté dando un espacio como ustedes lo hacen con nosotros. Así que de verdad se lo agradezco de todo corazón. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente con el deporte paralímpico como todos los días miércoles. Y también vamos a escuchar ahora a nuestro profesor David Padilla, que el día de hoy no nos pudo acompañar acá en la mesa de trabajo, pero que nos cuenta de los deportistas nacionales y regionales, de Diego Pérez, de Francisco Cayulev, que nos estuvieron representando en el pádel, entre otras cosas más. Escuchamos a David Padilla también, nuestro profesor del deporte paralímpico en Ufro Deportes. Buenas tardes, amigos de Ufro Deportes. Hoy día, en el deporte paralímpico, los días miércoles, les vamos a contar que la dupla chilena de Diego Pérez y Francisco Cayulev, ahora en el flamante deporte del pádel, nos representó en España, llegando a la final del torneo, en donde perdieron con los locales Diego Pérez y Francisco Cayulev, deportistas y tenistas paralímpicos, pero que además practican el pádel como segundo deporte. Desde España nos comentan que están en esta instancia, terminando el torneo de pádel, y ahora enfocándose en una gira para poder lograr puntos en el ranking ITF, pero esta vez en el torneo de tenis en silla de ruedas. Por otra parte, les contamos también de que la próxima semana comienzan los juegos para panamericanos juveniles que se realizarán en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y en donde la Araucanía, y particularmente Temuco, tiene dos representantes. Alonso Bayer, quien es seleccionado de fútbol 7, juvenil y también adulto, y Hugo Silva, seleccionado de para básquetbol, en la categoría juvenil y también adulto. Los juegos para panamericanos juveniles son la instancia donde el deportista termina de desarrollarse para después pasar a la categoría adulto por completo. David Padilla ahí estaba junto con nosotros, compañeros. Si son 74 los deportistas, uno se imagina, me refiero a los juegos juveniles, los para panamericanos, uno proyecta que sea mucho más también en Santiago 2023, y justamente sea una oportunidad para, para lo que mencionaba mismo Cristian, que los chicos, los jóvenes que aún no participan competitivamente, se entusiasmen injustamente, puedan participar en estas actividades que de verdad, bueno, ayudan a proyectar sin duda el deporte chileno, tanto en lo que es el deporte convencional como también en los panamericanos. Vamos con mensajes de ustedes a esta hora, son las 14 con 27, al más 56971415007 nos escriben, y nos dicen, muchachos, misceláneo para el día de hoy, cumpleaños el poeta del rock, uno de los tipos más influyentes de la historia de la música, que entre otras cosas, tuvo el lujo de influir a los Beatles. En los dos primeros discos, los Beatles eran mucho más rockeros, no es cierto, influenciados por los 50, pero después ya este caballero que hoy día está de cumple, los influenció netamente, el gran Bob Dylan. Recomiendo algunos discos de los años 60, fundamentalmente casi toda la producción de Dylan de los años 60, y también un disco del año 76, que son fundamentales. Si no me equivoco, hoy día Dylan está cumpliendo 84 años, y que además fue premio Nobel de Literatura. En uno de los Nobel de Literatura más polémicos de la historia, se lo dieron a Dylan. Ustedes después podrán decir si fue correcto o incorrecto. Más mensajes nos dicen por acá. Hoy los sigo desde Mauyín, región de Los Lagos. Saludos amigos. Un abrazo grande para usted, JM, que está por allá en la región de Los Lagos, en Mauyín. Más mensajes. Buenas tardes. Consulta. ¿Cuándo venderán entradas en el estadio de forma presencial? Y que Temuco gane. Por lo menos traer dos refuerzos para la segunda etapa. ¿Se sabe algo de la venta de entradas de deportes Temuco? Ayer estuvo de cumpleaños. Ayer o antes de ayer, Maribel, una de las administrativas de Porto de Temuco. Un abrazo grande para usted, Maribel. Siempre muy atenta, muy amable, tanto en el complejo como también en el estadio. Las veces que nos hemos encontrado con usted, siempre muy gentil y muy amable. Así que feliz cumpleaños y perdone el atraso. Viernes y sábado va a ser la venta presencial de entradas. El viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el día sábado, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, por si quieren comprar en el estadio. Para los dos tenistas del grupo, Guga y Pancho, Felipe Meligueni es sobrino de Fernando Meligueni. Allí está el dato. Gracias al amigo que nos escribe y que nos da aquel datito que nos faltaba. Por acá, dato curioso. Don Fabián en polera, Don Guga arropadito. ¿Será que Don Fabián está más cerca de la estufa? La verdad es que no tenemos estufa. Acá tenemos un aire acondicionado y también tenemos las luces que son bastante potentes. Pero yo hoy día, particularmente, Guga, no he notado tanto frío. Yo sí, lo noté. Pero la verdad es que me tienes preocupado. Desde tu viaje a Calama... Nada vuelve a ser igual. Me acostumbré al clima de allá. Te veo complicado. Así que nos tienes preocupados. Con Francisco acá te vemos, la verdad, decayendo. Soy en la montaña rusa. Ya, más mensajes. Pregunta para el panel. Según ustedes, Deportes Temuco sube de manera directa. Chuta, se pregunta al hueso, ¿no es cierto? Sube de manera directa un solo equipo. A comienzo de año, todos acá jugamos un poquito, ¿no? Antes de que comenzara el campeonato, de cuáles eran los equipos que uno pensaba que podían ascender. Yo dije Temuco y Rangers. Pensando y creyendo también, además, obvio, en Temuco primero, pero también en Dalcio y Giovagnoli. Honestamente, ¿no? Honestamente. ¿Podía alguien tener a la Serena como uno de los candidatos a subir antes del campeonato? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero resta todavía una rueda completa. No me atrevo. Pero el deseo es que sí, que suba de manera directa. En este momento está en zona de Liguilla. Es que la Serena, en su momento, hizo poco río en el mercado. Lo anunció, anunció varios futbolistas, ¿se acuerdan? En un periodo de uno o dos días. Y sin mayor imbombancia. Claro. Ni siquiera en sus redes sociales. Y yo en su momento dije Iquique y Temuco. Y posibles descensos, San Felipe y Barnechea. No tenía uno o los dos. Sí, de hecho, por ahí estaba anotado, creo que Fabián tenía anotado quienes eran los candidatos en cada uno, tanto arriba como abajo. Creo que yo dije Temuco y San Luis. Pero porque en ese momento estaba Brian Fernández, entonces dije, armaba un plantel. ¿Dónde está Fernández ahora? O sea, se supone que debiera jugar en Colón, pero no estaba siendo tomado en consideración, entonces... ¿Pero está bien de salud? Lo último que supe es que chocó un auto allá en Argentina. 14 con 31, vamos al corte y ya estamos de regreso. Somos Sufro Deportes. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos salvar muchos metros cúbicos que se malgastan a diario. Estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo. Cepíllate los dientes con la llave cerrada. No utilices el WC como una papelera. Arregla las fugas de agua. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de UFRO Radio de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas por UFRO Radio de la Universidad de la Frontera y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentamos el programa Chile Clásico Producción y Conducción José Oplustil Domingo 22 horas por UFRO Radio No existen límites para alcanzar tus sueños para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos. No existen límites para imaginar para inspirar las transformaciones que el mundo necesita. Ningún reto es imposible. Desafíate. Innova. Crea. Transforma. Postgrados. Universidad de la Frontera. Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. En UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie somos lo que Chile escuche. UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco ochenta y nueve punto tres Angol noventa y cuatro punto uno Una destacada selección de música instrumental barroca piano grandes compositores y conciertos de los siglos veinte y veintiuno es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en UFRO Clásica nos sintonizas a través de UFRO medios punto CL UFRO Clásica las veinticuatro horas del día acompañándote Hola soy Roberto Neira Burto y junto al Consejo Municipal te quiero invitar porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro limpio y justo no compres en el comercio ambulante ilegal evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa hazle un favor a tu ciudad no apoye la venta informal Temuco Municipio Ciudad cuando quieras participar Whatsapp UFRO Radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp UFRO Radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete UFRO Radio más cerca de ustedes gracias acá estamos en segundo bloque estamos hablando precisamente de los guisos tema inicial el día de hoy partimos con comida ¿cuál era la empresa o organización que definió al pastel de choclo como el guiso más rico del mundo? Taste Atlas Taste Atlas o sea el Atlas la reconocía guía internacional el Atlas del gusto mira muy bien y Francisco Hermosilla agregó acá que a él le gusta el charquicán ¿se puede considerar el charquicán como dentro de los guisos? sí, ¿no es cierto? sí, absolutamente yo diría que sí con huevo frito encima al gusto del consumidor ¿cuál más plantearon? las guatitas las guatitas las guatitas ¿no te gustan las guatitas? no las guatitas de la jardinera son ricas o a la española con longaniza picada y con un poquito de salsa de tomate ¿no? sí, no es rico con las papitas fritas no, no lo convence Gustavo joven de la época de la comida rápida no, no, pero a mi familia igual les gusta la guatita soy el único que no pero a ti te van a elegir entre un buen guiso o comida rápida no, un buen guiso ¿sí? sí, sí no te veo convencido pero es que la comida rápida se va, ¿no? bueno, ya 14 con 36 ya estamos en contacto junto con Sebastián San Martín sí, con Sebastián San Martín ¿quién el día de hoy? ¿de qué vamos a hablar? ah, muy bien fútbol pero femenino hay noticias con el fútbol femenino ya hay campeonato y ya se sabe por lo menos cuál es el camino para este año estamos en mayo tú nos cuentas absolutamente de todo Sebastián ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Fabián sí partimos con lo que fueron los entrenamientos abiertos recordar que el jueves pasado en el estadio Tehualda Deportes de Muco hizo un llamado para conformar empezar a conformar lo que es el plantel femenino que va a disputar este campeonato de ascenso que en esa fecha aún no tenía nada confirmado ayer recién en el día del fútbol femenino se votó y se crearon ya las bases del campeonato de ascenso que va a contar con cuatro grupos cuatro zonas en donde está Deportes de Muco ubicado en la zona sur junto a Curicunido Ñublense Rangers de Talca Huachipato Deportes de Valdivia y Deportes de Muco el torneo va a ser en tres ruedas en la que cada rueda va a ser un partido local la otra rueda es un partido visitante y la tercera rueda va a ser a definir según la posición en la tabla además el campeonato se espera que empiece entre el 17 y el 18 de junio y va a durar aproximadamente cerca de tres meses que es una de las mayores quejas que hay en cuanto a la jugadora sobre todo la poca duración del campeonato en relación a los cerca de nueve meses de espera para llegar a esto volviendo un poco a lo que fueron ya la conformación del plantel hablamos con el técnico de Deportes de Muco femenino Rodrigo Zambrano acerca de estos entrenamientos abiertos que se realizaron en el estadio Tehualda no, básicamente queríamos hacer un llamado de un llamado a programación sabemos que el fútbol femenino y el horario del fútbol femenino adulto sobre todo en esta edad la mayoría trabaja quisimos hacer una prueba abierta sabíamos que quizás no iba a tener la misma convocatoria del fútbol joven por razones laborales principalmente pero vamos a estar abiertos a recibir jugador a prueba durante nuestro entrenamiento en complejo de eso no hay ningún problema también nos mencionó acerca de cómo está en estos momentos la conformación del plantel pensando de cara a que ya faltan cerca de un mes para el inicio del campeonato de ascenso sí sí exacto estamos en un proceso de creación del fútbol del plantel profesional por llamarlo de alguna forma y vamos a estar todo este tiempo recibiendo jugador a prueba jugadoras que tengan amigas que quieran invitar y vamos a estar en ese proceso durante esta semana y la próxima estamos recién comenzando esta semana volvimos con el proceso de conformación del plantel mantenemos contacto con todas las niñas las citamos a entrenar esta semana la mayoría se excusó que por temas laborales no han podido así que la próxima semana ya deberíamos contar con más niñas del plantel a esas niñas del plantel que se refería al técnico Rodrigo Zambrano son precisamente las jugadoras que formaban parte del plantel el año pasado en ese torneo que terminaron cayendo en semifinales a un paso de lograr el ascenso a primera división que bueno hace unos meses ya sacaron un comunicado en el que reflejaban un poco las carencias y esa mala relación que había con la dirección de Deportes Temuco por el tema de diferentes problemas de contrato poco apoyo económico también le consultamos al técnico Rodrigo Zambrano acerca de este tema y cómo está la relación de esas jugadoras con la directiva de Deportes Temuco ahí ya básicamente un tema que lo ve directamente la gerencia tuvieron reuniones con nuestro gerente deportivo una comisión de fútbol femenino llegaron a buen acuerdo por eso volvieron a entrenar así que eso ya es pasado nosotros estamos pensando en lo que hace este nuevo proceso y estamos contentos esa reunión a la que se refería el técnico Rodrigo Zambrano fue una que se dio a cabo entre Luis Landeros como representante del club dos jugadoras de ese plantel y la dirección del trabajo allí se manejaron diferentes puntos como son el tema de los contratos las canchas para entrenar el cuerpo técnico y ayuda monetaria para jugadoras que no tuvieran finalmente un contrato esto va a ser supervisado por la dirección del trabajo para obviamente revisar que todos estos puntos se cumplan para que obviamente siga esta buena relación que se está recuperando poco a poco entre jugadoras y el club hablamos con una de las jugadoras Camila Casor acerca ya de lo que va a ser este campeonato de ascenso y estos tres meses de competencia creo que es una falta de respeto por parte de la NFP haber aceptado y aprobado estas bases que básicamente son las mismas bases que el año pasado un campeonato de tres meses por zona donde no no es competitivo no no resguarda la profesionalización y el trabajo de la jugadora no fomenta la participación de los equipos ni la competitividad también nos mencionó Camila Casor acerca de las problemáticas que van a tener las jugadoras a la hora de compaginar sus trabajos o sus estudios con este campeonato que finalmente eso lo va a ser tres meses por lo que se le dificulta a la misma jugadora el poder dejar sus trabajos para dedicarse al fútbol siento que es una falta de respeto para todas las jugadoras que hemos esperado jugar e incluso yo creo que varias jugadoras no van a participar de los diferentes clubes no van a participar por el hecho de que no van a dejar sus trabajos estables por un contrato de tres meses porque los clubes no van a ser es muy poco probable que hagan contratos mayores a tres meses pero eso es una de las principales problemáticas teniendo en cuenta además que este campeonato se supone que iba a ser algo diferente ya que el campeonato entre el final del campeonato pasado y este han pasado cerca de nueve meses y ya veíamos como jugadoras de primera división hacían protestas para que se pudiera acelerar el proceso de comenzar esta primera vez ¿pudiste tener alguna visión oficial de parte del club? Ninguna al respecto ya que por lo que pude conversar con el técnico estaban esperando que volviera Luis Landeros quien estuvo ahí en el consejo de presidentes y una vez que volviera iban a tener una reunión como club para revisar todos los puntos que se mencionaron en esa reunión ¿le dijo el encargo periodístico de que siga el tema? Ahí vamos a estar siguiendo el tema a fondo Muy bien El problema de fondo que se origina y que me parece y concuerdo con Camila termina siendo una falta de respeto para ellas Camila Casor Camila Casor Una falta de respeto para ellas primero el hecho de que se les entregue simplemente tres meses para poder jugar porque probablemente se va a jugar un torneo tres meses y después ¿cuándo va a volver? Probablemente en un año más o van a estar nueve meses sin poder jugar ni siquiera un partido de hecho hay equipos que llevan prácticamente un año sin poder jugar entonces me parece que cada decisión que se ha ido tomando en torno al fútbol femenino claramente no ha sido en vías de poder mejorarlo y obviamente tuvo que llegar una ley para poder forzar a los clubes a la gran mayoría de ellos a hacer contratos de trabajo Sebastián porque en definitiva si es que no había ley probablemente no habría ocurrido nada y no extrañaría que buena parte de los clubes sobre todo los del ascenso hagan solamente nueve contratos porque obviamente van a tener 18 jugadoras inscritas claro de hecho eso es lo que me decía Camila Casor es que ellas tienen entendido que efectivamente en Deportes Temuco van a haber nueve contratos garantizados como máximo para las jugadoras y por eso se pedía también este aporte económico para las jugadoras que finalmente quedaran sin contrato otro punto a recalcar y es que si bien esto no afecta a Deportes Temuco porque su grupo es de seis por lo que van a tener 15 partidos en estos tres meses en el caso del grupo norte es aún más grave ya que son cinco equipos son cuatro equipos perdón por lo que van a tener solo nueve partidos en estos tres meses bueno es una de las cosas que yo no no entiendo y creo que lo hemos planteado varias veces como solucionar esto porque el Consejo de Presidentes lo que ellos lo ven como como un problema el fútbol femenino no lo ven como algo que no que no le no debe hacerse cargo y la realidad es que si tienen que hacerlo y ahora un camino una alternativa que en su momento igual yo planteé es que se creara una asociación aparte aparte que no dependiera del Consejo de Presidentes y sus decisiones porque sin duda que todas esas decisiones que se van tomando son bueno a beneficio de ellos que no los perjudique tanto económicamente y que puedan financiarse de otra forma creo que por ahí puede ir en camino el fútbol femenino pensando en que también se proyecte por todo el año no solamente por un par de meses Sebastián algo más contigo eso más que nada y vamos a estar siguiendo obviamente el tema junto a Camila Casor Alejandra Betancur que también fue una de las afectadas y que se señaló en ese comunicado y obviamente intentar hablar con la directiva de Deportes de Tomuco a ver cuál era su visión también acerca de este campeonato si efectivamente ellos apoyaron este formato de campeonato o si estaban apoyando alguna otra opción o estaban buscando alguna otra forma de buscar otro sistema de campeonato que les asegure también más meses de competencia a las jugadoras gracias Sebastián nos vemos buenas tardes Seba el jueves para el partido no es cierto el jueves para el partido de Boston con Miami las pizzas las invitas tú así que te toca te toca a ti ese día gracias Seba la esperanza lo último que se pierde siempre absolutamente ya seguimos somos sufro de deportes compañeros tenemos mensajes pero antes de los mensajes estamos en contacto ya con Gonzalo Yerzo porque 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 estuvo conversando con toda la gente del club Rucamanque vamos con el rugby junto con Gonzalo Yerzo Gonzalo buenas tardes hola Fabián Gustavo Francisco así es el día de hoy vamos con el rugby pues hay bastantes noticias el día de hoy ya que el día de ayer se dio a conocer la nómina M18 para representar a Chile en Argentina en una serie de encuentros en una de las primeras giras de esta categoría en el año y destaca entre los nominados Pedro Sandoval Antinao joven oriundo de Temuco y jugador del club Rucamanque conversamos con Claudio Mora quien es el presidente del club quien nos dio sus impresiones sobre la nominación de Pedro el jugador juvenil de nuestro club ha sido nuevamente nominado para representar a Chile en una en una gira que la próxima semana Chile va a realizar a Argentina esta nominación no es sorpresiva ya que viene a través de un proceso que se gesta hace dos años atrás hace dos años atrás un poco más Chile cambia un poco la estrategia referente a cómo llegan jugadores a los seleccionados y a Chile ya sea en las distintas categorías de RACI 15 7 y además la banquilla 7 y establece un programa a través de centros de alto rendimiento que son cuatro al mismo tiempo Rucamanque se está preparando para el partido final de lo que será la primera rueda de la segunda división de Barusa es la que tendrán que estar a Curicó resultamos al presidente del club sobre cómo se están preparando para este evento al día de hoy llevamos seis fechas del campeonato de segunda división vamos clasificados en primer lugar y no solo eso sino además vamos invictos lo que va de campeonato le hemos ganado a clubes que antes tampoco les habíamos ganado nos queda el último partido este fin de semana en Curicó contra Hérgel que es un equipo que ascendió este año a segunda edición y es el último campeonato de la primera rueda perdón el último partido de la primera rueda de este campeonato hemos hecho esfuerzos importantes si bien es cierto al staff técnico le pedimos un objetivo este año subir a la primera edición el staff técnico representado por el head coach Felipe Flores nos hizo una serie de requerimientos para poder lograr el objetivo en conversación con el capitán del equipo Ignacio Rivera forward es decir delantero nos comentó sobre la preparación táctica y física que están llevando a cabo para poder enfrentar este próximo desafío no hemos preparado al igual que todos los otros partidos que hemos jugado la temporada entrenando el lunes en el gimnasio para hacer entrenamiento de pesa y ya el día de ayer nos tocó el primer entrenamiento de la semana de cancha de rugby para trabajar la destreza y el plan de juego y también la semana anterior que nos tocó el fin de semana libre los trabajos fueron un poquito más intensos con respecto al desarrollo de la capacidad física como nos jugábamos el fin de semana ahí podemos darle un poco más de foco a eso pero la verdad que nos preparamos de igual forma para cualquier rival y cualquier equipo salvo algunos detalles que nos plantea el staff y el cuerpo técnico para finalizar los encuentros están pactados para las 13 horas en la categoría intermedia y el estelar a las 15 horas en el club de polo de curico bien Gonzalo ahí estábamos junto con el informe también de Rucamanque que le ha ido bien en la segunda división de Arusa y que también lo va a seguir permanentemente Gonzalo todo lo que es el rugby un abrazo grande Gonzalo un abrazo que estén muy bien gracias mensaje de ustedes a través del whatsapp a esta hora a ver que es lo que nos dicen vamos de inmediato por acá hola muchachos se pregunta este sábado Temuco con los jugadores disponibles tiene que ir a ganar siempre tiene que ir a ganar que va a ir a perder siempre tiene que ir a ganar ahora cuando uno va afuera muchas veces dice bueno el empate no es tan malo pero siempre tiene que salir a ganar siempre absolutamente por acá Mario Briseño será muy difícil de traer creo que sí difícil está para jugar en primera a mí me encantaría traerlo me encantaría más allá de todas las situaciones extra futbolísticas que pueda tener Briseño pero me parece que es un muy muy buen muy buen jugador hoy día por ejemplo escuché en la mañana estamos dentro del ámbito de la rumorología de la primera división en esta época del año que más de algún club de primera se quería llevar a Hans Salinas de Iquique que ha jugado bien en los últimos años en Iquique y cuántos laterales izquierdos además hay en el fútbol chileno entonces era uno de los jugadores apetecidos más mensajes amigos ustedes que lo saben todo ¿saben cuáles fueron los razones y motivos porque a Rivera no le renovaron en Audax a pesar de su clasificación a Copa Internacional? sí básicamente el club lo compró inversores argentinos que están ligados con Cristian Bragarnic y ellos ya tenían un cuerpo técnico era Manuel Fernández ya lo tenían armado entonces básicamente esa fue la la decisión ahí está la respuesta más mensajes buenas tardes según ustedes ¿será donoso un buen refuerzo para la segunda rueda yo creo que no yo no sé si vendría porque ahora ya está jugando en los games ha jugado los últimos dos partidos si mal no me equivoco de hecho en el último jugó no bajaría de categoría no bajaría categoría y más si está jugando no tiene sentido más mensajes por acá nos dicen que es muy bueno el Charquicán aparte estas estaciones son especiales para llegar a cocinar algo idealmente guisos en la tarde noche con unas copas de vino nos dicen acá nos dicen acá no es una idea mía de hecho ha jugado los últimos tres partidos en Matiodonzo 18 minutos 26 minutos y 45 hay un otro 9 por ahí porque si le hace falta altura de Porto Estemuco y el último mensaje que nos llega es con respecto a una situación que se dio en Alemania los clubes de Alemania rechazaron un proyecto que proponía la apertura a inversiones privadas para la liga de fútbol alemana la DFL pero eso no es la Bundesliga me parece que es la segunda división necesitaban 24 votos a favor para iniciar las discusiones formales hubo 20 a favor 11 en contra y 5 abstenciones el acuerdo consistía en vender una parte minoritaria de los derechos televisivos por 20 años a cambio de 2.000 millones de euros y el 60% de ese se repartiría entre los 36 equipos de la Bundesliga y la Bundesliga 2 esto incluye la Bundesliga incluye la Bundesliga si la DFL es el símil de la NFP en Alemania ah mira ya la Bundesliga 1 o Bundesliga 2 y Bundesliga 2 o sea incluye las dos categorías el mismo debía ser destinado a la mejora de infraestructuras dejando una cuarta parte del dinero recibido a libre disposición de cada club a propósito de lo mismo TNT emitió un comunicado desmintiendo cualquier tipo de posibilidad de negociación de los derechos del fútbol chileno con Star Plus a nivel internacional apuntando a que todos los derechos del fútbol chileno tanto para Chile como para el extranjero y en el planeta son propiedad de ellos eso significa que nos tenemos que comer la musiquita y la banda y que no den goles de segunda división y que hagan reality que no lo ve nadie y cosas por el estilo de hecho ni siquiera nombró segunda división en cuanto a la transmisión de dije perdón la primera y ascenso sí porque nombró el sostenedor de los derechos audiovisuales y de transmisión de los torneos de primera edición ascenso y Copa Chile segunda edición ni siquiera existe a mí me encantaría que la segunda edición bueno me habría encantado que tanto a Conce como a Fernanda de Villar le fuera bien que a Osono también le vaya bien que a Trasandino que San Antonio después pueda jugar en su cancha en su estadio que Melipilla eso está para el 2024 que Melipilla también para el 2024 pueda estar en su estadio y que llenen los estadios y que puedan venderle los derechos a otra empresa y que ojalá que les vaya bien también a los equipos de segunda división ustedes se imaginan que Temuco ojo no es algo que quiera ¿no es cierto? pero que Temuco llegara a bajar en algún minuto a la segunda división ¿con qué plata podríamos subsistir? de nuevo se volvería muchísimos años atrás bueno Juan Pedro Peña ¿cómo le va? buenas tardes Juan Pedro Juan Pedro te doy una muy muy pero re que te concha mala noticia dirías tú ay que fuerte esto y que triste por favor les pido confirmar en Twitter en este preciso instante compañeros ha muerto la reina del rock and roll 83 años en su casa de Kuznacht cerca de Zürich en Suiza ha fallecido Tina Turner oh que triste ya por favor le ruego confirmar compañeros a ver si es que lo tenemos ahí en el Twitter es cierto uy que mala noticia pero nos acaba de llegar en este segundo Juan Pedro así que desde ya le dejo el encargo a nuestros colegas de radio en horas de la tarde ¿no es cierto? a Israel que está allí en los mandos técnicos y por supuesto también a todo el resto de nuestros colegas y amigos de radio Tina Turner ha partido la reina del rock 83 años hace poco vi un documental de ella que está disponible en HBO creo donde repasaba toda su vida y una mujer fundamental dentro de la historia de la música en los 60 en los 70 junto con el marido de la época con Ike Turner y después ya con su carrera solista sobre todo en los años 80 y 90 va a ser noticia a nivel mundial y si ustedes nos están escuchando hasta ahora lo pudieron conocer a través de Ufro Deportes hay una película tipo biopis también de Tina Turner que se llama Turner ¿no? Tina creo que se llama bueno era con la tela claro sí y que la protagonista es Angela Bassett pero también hay documentales hay muchos trabajos y sobre todo Jota nosotros somos todos amantes de la música muchísima música asociada a la gran Tina Turner con duetos también ¿no? estoy recordando unos varios duetos pero recuerdo uno con ochentero y viejazo de Ufro Deportes por favor ¿con Brian Adams? Brian Adams claro hay uno con Brian Adams y también hay otro con Eric Clapton que son que son muy importantes entre otras cosas Jota vamos al fútbol después de esta muy mala noticia vamos al fútbol y deporta este muco por favor pero mira igual es mala noticia porque ayer no nos acordamos tanto no sé si estoy equivocando a los muchachos de ustedes ya lo mencionaron porque hablaron del fútbol femenino que ayer era el día nacional no el día internacional del fútbol femenino y que lata todo lo que ustedes ya comentaron recién en el anterior bloque a propósito de esas bases súper perjudiciales para el fútbol femenino que se vinculan con el cuadro de Deportes de este muco que voy a eso el cuadro de Deportes de este muco sigue entrenando para lo del día sábado Fabián descartado ya está dicho lo de Mauro González no hay posibilidad de que Alejandro Márquez pueda volver todavía todavía está en proceso de recuperación del tema de la operación de su rodilla Mauro González recordemos que está expulsado por eso que no puede ser considerado en la jornada del día sábado y se está dialogando se está conversando todavía no se ha definido si por sí o por no que se vuelva a repetir lo que ocurrió en el anterior partido muchachos que es lo de la concentración previo partido tú sabes que esa cuestión que era tan habitual en el fútbol profesional previo a la pandemia Fabián se había dejado de hacer en deportes este muco porque todos los clubes de fútbol profesional impedían por razones sanitarias ir por la concentración bueno eso se retomó en el partido previo frente a la Universidad de Concepción todavía no está confirmado de que sería el día viernes por la noche haya concentración de la plantilla dirigida por Juan José Rivera previo al partido está fijado a las 17.30 el sábado en el estadio Germán Becker donde es un hecho que está descartado que puedan realizar una práctica previa en la cancha número uno del Colosso Oliver Juan Pedro el caso de Stigarribia el otro día yo tenía entendido que se había infiltrado y uno asocia este tipo de tratamientos a que vaya a jugar un partido profesional pero no fue así no llegó el partido con Cobreloa y ahora esta semana pensando en el partido con Wander es posible contar con él mira la infiltración no es tan simple como que tú te inyectas Gustavo y juegas al día siguiente de hecho hay un proceso que tú tienes que tener de reposo absoluto para que de alguna manera el componente químico digamos que se te inyecta en la zona afectada de fuertes dolores pueda tener efecto tú no puedes activarte de manera inmediata mi sospecha no es una certeza médica menos física y tampoco es culturalística Gustavo es que pudiese estar para el siguiente partido Estigarribia Jota Jota perdona pero sabes que a mí me comentaron que incluso la medicación que había recibido en este caso Estigarribia había sido primero que todo para poder controlar el dolor y que ese dolor incluso podía ser hasta al momento de caminar o sea estaba realmente con mucho dolor el jugador y por eso es que se llegó a ese punto no sé si fueron corticoides o algún otro tipo de medicamentos pero eran analgésicos potentes digamos como para poder controlar el dolor ya ese fue el primer punto porque yo también entendía Jota igual que tú no sé tantos años escuchando las historias de Carlos Caselli del mismo Clavito Godoy entre otros que se infiltraban para poder jugar y después las lesiones se agravaban y después le causaban serios problemas de salud post vida de jugador pero en este caso era como un tema previo ¿no es cierto? Gabriel Batistuta para poner otro ejemplo que se conoció en su momento fíjate que por eso apunto Duda yo dudo demasiado que Germán Estigarría pueda estar el fin de semana siquiera citado precisamente por estas vicisitudes de mucho dolor en una zona que lo hemos comentado en la zona del pubis en la parte alta de su pierna lo que significa entonces que esta especie de pualgia vamos a decir lo que comentamos afecta enormemente a los futbolistas porque es como lo dice bien Fabián ¿no? es un dolor constante y el dolor constante se acentúa cuando tú intentas pegarlo en la pelota que es de lo que se trata el fútbol así que lo veo muy difícil Gustavo que en el corto plazo y quizás hasta en el vellano este carril pueda ser considerado en cambio gracias Jota un abrazo abrazo muchachos que estén muy riquete contra bien de luto infelizmente disculpa el viejazo otra vez Fabiana pero la verdad que en la edad que nosotros superamos ya los 50 en el caso mío por lo menos nos estamos bueno es la ley de la vida nomás te empiezas a acostumbrar infelizmente a la partida de congéneres de alguna manera de personajes cercanos y todo que están en la edad de uno en fin abrazo que estén muy bien absolutamente la gran Tina Turner ha partido a los 83 años en la reina del rock va a ser noticia en horas de la tarde y en horas de la noche le pido a Israel a ver si podemos tener algún temita de Tina Turner después a ver si es que está the best you are simply the best de Tina Turner better than the older rest es lo que dice ese tema y eso fue Tina Turner fue la mejor y mejor que todo el resto nos vamos muchas gracias somos UFRO Deportes chau chau UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes Hola soy Roberto Neira Burto y junto al Consejo Municipal te quiero invitar porque todos deseamos vivir en un Temuco más seguro limpio y justo no compres en el comercio ambulante ilegal evita aglomeraciones que aumentan el riesgo a sufrir lanzazos y robos por sorpresa hazle un favor a tu ciudad no apoyes la venta informal Temuco municipio ciudadano del otoño aprendí que aunque las hojas caigan el árbol sigue en pie